Así cruzco pupana ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Dicen que lo que antes era espántara no es para tanto Pero el valle lleno de flores se convirtió en asfalto Caminando sin freno ni punto de encuentro Miles de lamentos forman charcos por dolores no resueltos Y yo ando suelto entre muertos que respiran Viendo vidas hipotecadas de por vida Al ojo que todo lo ve Resignadas a luchar por estar fuera de la esfera De trabajar, dormir y qué hacer todos los días del mes ¿No ves hacia dónde vamos? ¿Y cómo verlos si parece que olvidamos de dónde venimos? Pueblos financiando a los ladrones Embolsando a explotadores Así estaremos condenados a un caos eterno Y yo escribo por mí Y por aportar a mí semejante Incluso a los que se creen distintos a mí Pa' sentirse importante Mi meta es ser feliz Mi meta es irme en paz Yo espero ser feliz antes Mientras me dure el compás No estoy cansado hermano Igual tengo que ir pa'lante ¿No? Ah No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video